¿Ha escuchado hablar acerca del violentómetro? Bueno, si es joven y lo desconoce, aquí le platicamos de qué se trata. El violentómetro es un material gráfico y didáctico en forma de regla, cuyo objetivo es crear conciencia acerca de las distintas manifestaciones de violencia que, en ocasiones, no son identificables en los ámbitos familiar, escolar, laboral o en las relaciones de pareja. Sin embargo, aunque pareciera un indicador que todos deberíamos conocer, lo cierto es que la mayoría no sabe con certeza de qué se trata. Supongo que debe ser un indicador que se establece para, desde el nivel más mínimo hasta el nivel máximo, qué nivel de violencia hay. Debemos de tener conocimiento sobre esto. No muchos tienen conocimiento sobre el tema y pues se pierden algunos valores en sí. Yo creo que podría reducirlo un poco realmente. El violentómetro tiene tres niveles, el amarillo, el naranja y el rojo. Cada uno describiendo el tipo de violencia de género que se experimenta, siempre señalando el tipo también de ayuda que debe buscarse. No importa si se es hombre o mujer, si usted experimenta algún tipo de agresión o violencia con razón justamente de género, es momento de buscar ayuda. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó Parujat Noticias, Gerardo Ayala.